No tenemos información de última hora, vamos directamente a hablar de las lluvias. Nos vamos a ubicar en Xuchitepec, que es a esta hora de la tarde, ya que se ha colapsado algunos techos. Vea, la fuerte lluvia acompañada de vientos han provocado estragos y destrozos en algunos lugares. Estamos hablando de lluvias fuertes, de una vivienda de notificación en los altos de San Miguel, cabecera municipal de San Miguel, Panam. Esto en Xuchitepec, que es en el sur del país. La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres realiza evaluación de daños y está analizando las necesidades de la familia. Posiblemente tendrán que ser evacuadas hacia un albergue por la situación del clima, ya que continuará lloviendo en horas de la noche. Esto sucedió hace algunos momentos. Lamentablemente acá los techos colapsaron de esta vivienda. Ahora se están evaluando los daños, pero posiblemente tendrán que ser ubicadas en algunos albergues temporales mientras se soluciona el problema de su residencia. Si hay varias regiones más afectadas por la lluvia, ya lo habrían pronosticado los expertos del INSI BUME. La lluvia sería acompañada a partir del miércoles por fuertes, vientos y caída de granizo. Y ya se dan los primeros resultados. ¡Gracias!